Empresarios panameños cuestionaron que la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista de países no cooperadores en materia tributaria. El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, COSIP, informó que envió una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en la que le solicitan al gobierno nacional aclarar la situación del país ante la Unión Europea para que Panamá sea excluida de sus listas de países no cooperadores lo antes posible. Este pronunciamiento se da luego que el pasado 20 de febrero, la Unión Europea decidió no excluir al Istmo de su lista discriminatoria en materia tributaria. COSIP considera que la decisión no es justa para Panamá. Todavía nos llama la atención con la comunidad europea. Hay decenas o centenas de sociedades europeas que trabajan en Panamá, que participan en licitaciones públicas y en contratos privados y hacen negocios en Panamá. Entonces, si hacen negocios en Panamá legítimos, y más aún en enero de este año se anunció que la Comunidad Europea va a tener su sede para Latinoamérica y el Caribe en Panamá. Pero, por favor, no me puedes decir que yo no estoy cooperando con tus países en materia tributaria. Sustentan que aunque Panamá reporta a la Unión Europea información bancaria de beneficiarios finales y de registros contables, los mantienen en la lista. Además, el país hace cumplir regulaciones a través de las superintendencias de bancos, de seguros, de valores y de sujetos no financieros. Panamá ha suspendido 500 mil sociedades anónimas de sus registros públicos. De 750 mil sociedades anónimas que había, ahora solamente quedan 250 mil sociedades anónimas. Esto significa que Panamá pierde todos los años 500 millones de dólares por este esfuerzo, por este sacrificio, por esta decisión que ha tomado Panamá de cooperar con todos los países del mundo para que no bajan impuestos. Este comunicado del GOSIP se dio en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, gremio fundador del Consejo. Es que tenemos entendido que más del 95% de todo el lavado de dinero a nivel mundial se hace en otras jurisdicciones, en jurisdicciones que no están en las listas. Entonces tenemos que examinar eso porque evidentemente se está atacando a los países que son los que están tratando de cooperar honestamente. Le pedimos pues a la Unión Europea y a su embajadora aquí en Panamá que considere muy prontamente la salida de esa lista, es urgente. Los empresarios también proponen la creación de una entidad del gobierno que de manera permanente estudie, mejore y promueva los aspectos de los servicios internacionales del país. Ciara Morris, Econews.